¿Cómo dices? Por allá el fondo, salgan a bailar, salgan a bailar Hay locos de nacimiento, hay locos de enfermedad Hay locos a todos los grados, otros se lanzan dejo Y son los más avisados, el loco de enfermedad Es aquel que come miel, ese que no siente frío Con una colilla del suelo Sabrá Hay música, poeta y loco, todos tenemos sus locos Hay música, poeta y loco, todos tenemos sus locos ¿Quién más está loquito? Música Detención, no deja sin pantalones Pero los más especiales Son los locos inteligentes Locos que están en la historia Con la bomba y los aviones Con vete en televisores Pero los que son más locos Los que hacemos las canciones ¡Vaya sabor! De músico, poeta y loco Todos tenemos un caso De músico, poeta y loco Todos tenemos un caso Y esto que te lo dice ¡Para mí! ¡Sarracidad! ¡Depresivo! 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 Es aquel que come miel Ese que no siente frío Una colilla del suelo ¡Vaya Jesús! ¡Qué rico! ¡Que se sienta loco! ¡Que se sienta loco! De músico, poeta y loco Todos tenemos un caso De músico, poeta y loco Todos tenemos un caso De músico, poeta y loco Todos tenemos un caso De músico, poeta y loco Claro que sí Todos tenemos un poco de loquito Y esa huya que se sienta